Hoy nos vamos a aventar tres recetas muy buenas con un invitazo especial que va a ser la berenjena que la tengo por acá y nos vamos a aventar tres cosas deliciosas que va a ser un dip, después una carnita con berenjena y ya por último una berenjena rellena que te va a fascinar. Esto con 300 pesos y a darle. Vamos a empezar con esta receta que va a ser una berenjena rellena. ¿Y qué tenemos por acá para poder prepararlo? Tenemos un poquito de paprika que esto lo vamos a utilizar para poder sazonar ya al final la berenjena y que dé muchísimo sabor. También tenemos hierbitas que estas tomillo con romero, muy aromáticas, son como italianas, dan muchísimo sabor, a mí me encantan. Acá tenemos un poquito de queso mozzarella, puede ser manchego, puede ser chihuahua, puede ser gouda, el que tú quieras, tu favorito, no pasa nada. Yo quiso usar este porque es el que teníamos. Un poquito de perejil que va a ser ya para el último darle un toquecito muy fresco de perejil, bien rico. Jitomate que lo vamos a rallar y lo vamos a mezclar con estas especias, va a ser una parte del relleno. Y obviamente el invitadaso que va a ser la berenjena. Vamos a cortarle el tallo, se lo quitamos y le damos su cortecito. La vamos a cortar a este largo. Voy a sacar un bowl, las vamos a poner aquí. Necesitamos agua y perejil. Le vamos a poner una cantidad de perejil y la vamos a poner así en la parte de abajo, que es la que está abierta. Vamos a sacar una berenjena, le hacemos unos cortecitos sin llegar con mucho cuidado hasta el fondo. Le ponemos sal para que se vaya desflemando también dentro del horno. Pimienta y aceite de oliva. El horno ya lo tengo precalentado a 180 grados y vamos a meter la berenjena. Unos 5 o 10 minutitos en lo que está, voy a preparar como la pura salsita de jitomate, la que va a ir como relleno. Es muy sencilla, no necesitamos calor, todo es en el horno. Vámonos al horno. Cortamos el jitomate por la mitad y simplemente lo vamos a rallar. Ya tenemos el jitomate rallado. Le vamos a mezclar un poquito de paprika, un poquito de las especias. Le vamos a poner sal. Lo mezclamos. Le ponemos el aceite. Ya solo nos queda esperar a que salga la berenjena para poderle poner el relleno. Ya tenemos la berenjena por este lado. Justo por eso le hice esos cortecitos, ¿ya vieron? Y por ahí le vamos a poner todo este relleno en toda la berenjena. Le vamos a poner el queso para que se gratine súper bien. Y le vamos a embarrar ahora sí el quesito. Y vámonos al horno. Otra vez. Ya le bajan. Ahora sí a 180 grados para que se gratine rico y después ya se empiece a dorar. Ya salió nuestra... Ve, la voy a poner acá. La berenjena del horno. O sea, quedó blandita. Vean esto. Rica así para comer en rebanaditas. Ya nada más lo que voy a hacer, la voy a emplatar y le voy a poner perejil. Listo. Ya tenemos este primer platillo que es la berenjena rellena de esta salsita riquísima de jitomate. Vámonos ya con la segunda receta que va a ser un picadillito muy rico con carne molida y berenjena. Obviamente que es el invitado especial. Tengo estos chiquititos que ya les expliqué que son los mini o berenjena baby. Tenemos un poquito de rajas poblanas, las que ya vienen congeladas. Está excelente, no pasa nada. Tenemos un diente de ajo. Tenemos la carne molida y las berenjenas. Obviamente por acá tengo unos brotes de chucharo que va a ser para el final. Vamos a empezar a agregar aceite. Ok, dejamos que se caliente el aceite. Súper bien. Y vamos a agregar la carne molida y la vamos a sazonar. Le agregamos la carne con mucho cuidado. La sazonamos con sal, pimienta y un poquitín de estas especies. Bien poquito, nada más quiero darle un chorrito de sabor. Y también un poquito de comino en polvo. Que todo se mezcle súper bien, que se dole la carne. Tiene que estar bien caliente. Este sartén muy importante en lo que está. Vamos a picar un diente de ajo y vamos a agregar a la carne. Lo mezclamos muy bien. Que todo se llene de saborcito. Vamos a cortar la berenjena. Y ahora sí vamos a cortar en cubitos, ok. Vamos agregando la berenjena acá a la olla. Toda, eh, toda la vamos a agregar. También agregamos las rajas. Ya en este punto también le vamos a agregar un buen chorro de vino blanco. También puede en vino tinto. Ya nada más esperar a que se le evapore el alcohol. Ya me adelanté y ya calenté estas tortillitas porque lo vamos a servir muy rico. Ya, obviamente, para que cada quien lo pueda disfrutar a su forma. Entonces vamos a hacernos unos taquitos ricos, ricos. Le ponemos un poquito de crema. Y le ponemos, por último, nuestros brotes de chícharo. Y así tenemos la segunda receta. Bien rica, bien rápida, sencilla. Muy barata también. Eso que quede muy claro. Bueno, vámonos ya con la tercera receta que va a ser un dip de berenjena que te va a encantar. ¿Por qué? Porque tiene yogur griego, así es. Y tiene un dientecito de ajo que lo voy a poner por acá. Muy sencillo. Estos tres ingredientes tienen muchísimo sabor. Todo lo vamos a mega tatemar para que de verdad resalte muchísimo. Esta berenjena la tenemos desde el principio, desde la primera receta. Y quiero que vean cómo se ve. Desde el inicio. Y no se ha oxidado nada. Para la gente que sí consuma berenjena seguido, sabe que se oxida bastante rápido. Nada más con cortarla, ya se oxida. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacerle unos cortes. Con cuidado no llegar hasta el fondo. Sí, lo que más se pueda, pero no cruzar la piel. La vamos a meter al horno. Así con sal, con pimienta y con aceite de oliva. Intentando que entre ahí por las líneas para que llegue hasta abajo. Tenemos papel aluminio. Y vamos a envolver nuestra berenjena. Con cuidado para que no se nos rompa. El horno va a estar a 180 grados. Y así como está, la voy a meter al horno. Si quieres encharla, también se puede encharla para que sea más fácil retirarla. Pero yo la voy a agregar así, no pasa nada. Unos 10 minutos, 15 minutos para que esté bien rostizada. Para que por dentro esté súper blandita. Ya me traje la licuadora porque ya voy a ir por la berenjena para licuar. Y vamos a poner acá la berenjena, para que vean. Vamos a cortar un cachito. Y vamos a jalar. Ya la pelamos, ya vieron cómo. Y vean, obviamente está bien cocidita, está blandita. Así, justo así la queremos. La vamos a licuar. Y acá la parte interesante que les dije al principio del video es que la vamos a licuar con yogur griego natural. Sin azúcar, obviamente. Y el diente de ajo. Igual en trocitos para que se licue más rápido. Ahí está el yogur. Su buena salecita. Su buena pimientita. A licuar. Vamos a montar aquí el dip. Lo servimos. Sí está muy rico, ¿eh? Y así tenemos la tercera y última receta que de verdad está delicioso este dip. Te invito a que de verdad lo prepares. Ya llegamos al final de este video con estas tres recetas muy buenas que fueron hechas. Con berenjena. Primero hicimos esta berenjena rellena muy rica con una salsa de jitomate. Ya después estos taquitos buenísimos con carne molida que te juro tienes que prepararlos. Y cerrando con broche de oro que me encantó el sabor de este dip. Un dip de berenjena con ajo buenísimo. Y con yogur también. Muy rico todo esto con 300 pesos. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.